Durante mucho tiempo. Yo sé. ¿No le gusta cocinar? A mí me gusta degustar alimento. A ella le gusta solo probar la comida. Que bueno, cocina. Se me daña la uña. Bueno, buenos días a todas nuestras amigas. De verdad, a Dari, a Carlita. Buenos días a todos los televidentes. Yo creo que este sería el último, ¿verdad? Del año. ¿Sería? No creo. Yo creo que tal vez no. Pero posiblemente, posiblemente. Si ya no quiere seguir viniendo, nos avisa. Nosotros le hicimos producción. Ya no quiere seguir viniendo, doña Isabel. Ya no nos quiere abandonar, así. Nos todos mienten. No, no, no. No es así. Sí, siempre estamos bien, ¿verdad? Nos encanta que nos apapachen, que nos traten bien, ¿verdad? Qué lindo que nos reciban en la casita de Canal 2, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer camarones con albahaca. ¿Camarones con albahaca? Sí, camarones con albahaca. ¿Y cómo son cocidos, fritos, azados, a la barriga? Y dentro de los... Si vamos a ir fritos, sí, ahí lo vas a ver, sí, el proceso. Ok. Fíjense bien. Nosotros ya tenemos encendida nuestra cocina y vamos a echar un poco de aceite. Aceite. Ya había dicho los ingredientes. No los pudimos pasar los ingredientes por falta de tiempo. Gracias a Dios, ¿verdad? A todos nuestros clientes que nos siguen y que permiten que yo todos los martes esté aquí también, ¿verdad? Y gracias a ellos vengo rendida, los martes. De rendida, pero productiva siempre. Productiva. Che, fue una consulta. Este platillo, ¿de dónde tiene su origen? Bueno, él tiene su origen, como les dije, en Taiwán. ¿Taiwán? Sí. El restaurante de nosotros se caracteriza porque es comida taiwanesa. Excelente. Es directamente de Taiwán. La mayoría de las comidas taiwanesas son con mariscos. La mayoría, ¿verdad? ¿Por qué? Ya recordemos, porque es una isla. Bueno, yo la persona que usted sabe es que amo los mariscos. Me encantan los camarones. Es correcto, sí. ¿Tú, Carlita? Pues ya a mí me gustan, pero no tanto. Me gustan los camarones, la langosta y ya. Yo estoy con los camarones. Y el pescado frito, pero de mar, o sea, que irnos a San Juan del Sur a tirarnos un pescado frito recién salido con arroz, tipo de gallo, ese es mi adoración. Aquí somos felices comiendo. Sí. Y también este... ¿Cuánta grasa tiene un pescado frito? No, pues no es tanto la grasa. Solo la que usted le agrega. Ante, proteína, pobres, minerales y hierro. De hecho, el problema es que esto es el aceite, sería así. Exacto, por eso sería. Pero si lo podemos hacer con calor. Cuando freímos, ¿verdad? El jengibre. A ver. Ese jengibre, ¿así lo cortó usted, chef? Sí, lo vamos cortando proporcional al tamaño del camarón casi, ¿verdad? Entonces van los ajos. Y así, sin aplastar. Estamos como, estamos haciendo un sofrito ahorita. Es correcto, vamos a hacer un sofrito. Sin aplastarlo, ajos, así. Sin aplastarlo. Recordemos que todos estos son, este, por excelencia, son matadores de toxinas. Claro. Y como estamos usando mariscos, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener bastante. El aceite, chef Isabel, ¿es opcional o puede ser de algún tipo solamente? Bueno, fíjense bien, yo siempre, utilicen cualquier aceite que esté a la mano de ustedes, ¿verdad? Pero si podemos elegir. ¿Qué rico huele? Elija, pero le va a cambiar su sabor. ¿Cambiar el sabor? Cambiar el sabor, sí. Porque podría ya haber utilizado aquí aceite de ajonjolí. Sí, ya, ya. Que es originario de Asia. Sin embargo, no lo estoy usando. ¿Es aceite más delicioso en la comida que aceite de ajonjolí? Correcto, sí, pero no en todos casos. Bueno, lo bonito de estar al lado de la chef Isabel cuando está cocinando es que siempre es una cátedra de historia. Ella nos dice el origen de los platos, los ingredientes, de todo. Sí, y al parecer me acabo de dar cuenta que lo que le da el olor característico a la comida asiática es el jengibre. Jengibre y ajo. Todos son combinaciones. Pero yo solo sintiendo lo que está ahí, tengo ese olor. Sí, ajo se siente como con detrás del restaurante. Como con detrás de un restaurante de comida. Es con el pechelo jengibre, la parte gruesa, a sofreír. Uy, ya es del oficio. Estos son de los jengibres explosivos. Sí. Que nos trajo la chef hoy. Ahora voy a echar la salsa soya. Salsa soya, ok. Voy a echarle un toque de guaro, de licor cualquiera. Guaro cualquiera. Sí. A ver, voy a ver que le echó. Hasta sonrió cuando dijo. ¿Qué crees vos que le puso? Te eché un toque de agua ahorita. Ahora vamos a llamar a los expertos ahí, qué tipo de licor es este. ¿Qué licor le echó? Hoyito dice. No, es un licor para cocinar, ¿verdad? Ah, es licor para... No le podemos echar... No le podemos echar joyita. Le pueden echar del que ustedes quieran. Estrellita. Vodka. Caballito. Cajinazo. Y ahora vamos con un toque de azúcar para nivelar los sabores. Vamos a esperar que hierva para echar nuestros camarones. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño retro y la chef nos va a indicar hasta el momento los pasos que vamos ahorita. Sí, primero, ¿verdad? No puso atención. Sofreímos este... No, no, es para nosotros mismos televidentes que tal vez ahorita se están conectando y recordemos que los segmentos de cocina son de los más degustados por nuestros queridos televidentes. Es correcto. Carlita, ¿puedes decir los ingredientes para mientras? Claro, nosotros primero lo que pusimos fue aceite. Es correcto. Luego en el aceite pusimos a sofreír el ajo y el... ¿Cómo se llama? El jengibre. Así es, el jengibre. Lo siento, es que recuerden que esto es nuevo para mí. Luego le pusimos los cebollines. Los más gruesos. Los más gruesos y los pusimos a... A su aprecio también. Después le dejamos ir la salsa soya y después le pusimos un poquito de azúcar para nivelar los sabores. Y... Ah, y el guaro. Y el... Estrellita. Guarito para cocinar. Entonces ya ahora, ¿verdad, Carlita? Muchísimas gracias, puso atención. Espero que los televidentes estén... Estén apuntando, ya saben. Entonces aquí tenemos los camarones. Hace la parte divina. Yo a los camarones les dejé la cola. Ok. Y le quité la parte de aquí. Le quité porque eso no nos gusta a nosotros. No, no, no. Entonces ya lo he hecho. Cuando él ya hirvió. Siempre... Esto es con fuego bajo, ¿verdad, Chef? Ahorita lo tenemos... No puede ser alto. No, ya le... Es que lo que pasa es que como estábamos esperando, ¿verdad? Que eso friera, lo bajamos. Pero ya ahora, ya elevamos el... El nivel de la cocina. Entonces es un frito diferente, ¿sí? Es correcto. Porque lo estamos friendo, pero sin... Sin empanizador y con salsa soya. Sí. Pero después nosotros vamos a tener que darle a esta salsa... Ajá. Espesor. Y para eso sí vamos a necesitar... Como harina. Fécula de maíz. Ah, aquí está. ¿Esto es? Esta es. Fécula de maíz. Sí. Fécula de maíz. No desmarca. Esta lleva chile, ¿verdad? Pero lo vamos a echárselo encima para que no lo enchile mucho. Sí. Es correcto. No aguanta. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar el... Miren, el camarón nos va dando la pauta. Fíjense bien, aquí ya... Ya va quedando. Pero en este caso que estás con la salsa ahí, ¿no? ¡Qué rápido! Sí, pero ahí lo estás viendo, mira. Bueno, pero es que usted es experto, chef. Nosotros como persona iniciante, yo ya se nos hubiera quemado eso. Sí. Correcto. Pero aquí va, miren, nosotros vamos viendo... Qué rápido se cocina, entonces. Sí, es correcto. ¿Cómo los cinco minutos máximo? Menos. Menos, dos, tres minutos. Dos minutos, porque eso es más o menos lo que tengo de haberlo echado. Entonces, a esta salsa yo la voy a expresar un poco. Y eso lo estoy haciendo con un poco de fécula de maíz. Fécula de maíz. De maíz. Ahora, yo no lo dejo mucho porque no queremos que se nos friegue. Entonces, ahora voy a echar el último ingrediente. Qué rico huele eso. Que son las albahacas. Delipioso. Qué rico ese aroma, eh. Sí. Entonces, aquí está. Yo lo voy a... ¿Alguna vez probaste esto, Carlita? No, no, no. Nunca la había visto. Esto va a ser el primer día que vamos a degustar esta rica receta de la chef. Entonces, sí. Entonces, fíjense, aquí ya está listo y ya vamos a emplantarlo. ¿Es todo? ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! Igualito lo hacemos nosotros y cocinamos. Sí, sí. ¡Rapidísimo! Entonces, aquí está. O sea, son realmente apretidos rápidos. Es correcto. Y el día que... Yo estuve esperando el día que ven Isabel me traiga sushi. Mi querida chef, Isabel, ¿cómo la podemos encontrar en sus redes sociales, su número de contacto? Es correcto. Personas que quieren contratarla personalmente para algún panquete especial y delicioso. Entonces, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿verdad? Como Isabel Centeno. Ahí me buscan. Tengo mi blog personal, María Isabel Centeno. Y, pues, me llaman al 8939-3752. Y para sus reservaciones en nuestro restaurante, recuerden que estamos del Hospital Montefaña, al 3 y media cuadra Lago, al 2278-4967. ¡Muchísimas gracias! A usted y a nuestro adentro. Aunque se lo estaba corriendo, ¿verdad, Carlita? Eso sí, ya no estaba diciendo que era lo que quería volver este año, que no sé qué. Eso no se puede. Estaba solo preguntando. Pero gracias por traernos su sazón. Claro. Un camaroncito rico. A un sazón asiático, podríamos decir. Carlita, y cabe destacar que nuestra chef es súper creativa. Cada día que viene aquí nos trae un platillo distinto y con un toque diferente. Y súper rápido de hacer. Así es. Rápido para que todo el mundo aprenda rápido. Y las amas de casa, por supuesto, hagan más rápida la comida. Exacto. Porque imagínense, rápido que tengo. Y esos almuerzos que el niño tiene que ir para el colegio, que llegó el esposo solo a cocinar. Sal y ella no tiene listo el almuerzo. ¿Qué tiene que hacer? No puede ser posible eso. Uno cuando llega a su casa no llega a comer. Con hambre. A comer. Yo solo con hambre digo. Bueno, Carlita, así nos vamos despidiendo. Vamos al otro lado del estudio con los chicos que están preparados ya con excelente información. Los tienen excelente contenido. Vamos con nuestro querido Goldman al otro lado del estudio. Adelante.